¡Suscríbete al canal! Rosadora a la cabeza adentro, gana posiciones el número 1, Gambita, tres cuartos de cuerpo lo hace el 2, Roseslo a la cabeza abierta, viene corriendo la competadora, Gran Aventura a la cabeza abierta, gana posiciones el número 8, Brian South, tres cuartos de cuerpo adentro, corre el 6, Wicked Danger a la cabeza por fuera, está ubicada al 10, cara al 1, medio cuerpo, cierra a marcha el 9, Lady Photo, los últimos 650 adelante, viene corriendo el número 1, Gambita, cuerpo y medio de ventaja, le sigue el 4, Pecaminosa, tres cuartos de cuerpo por fuera, corre la competencia, la competadora, Brilliant South al pescuezo, viene corriendo Miss Rosadora, dos cuerpos y cuarto adentro, Roseslo a los últimos 450 adelante, corre el 1, Gambita, dos cuerpos de ventaja, le sigue por fuera, Brilliant South, comienzan a volcar el codo, las de la cuarta, ya están en la recta final, 300 para el disco adelante, el 1, Gambita, tres cuerpos de ventaja, le sigue por fuera, Brilliant South, tercer adentro, corre la competadora, Pecaminosa, cuarta abierta, Roseslo a los últimos 150, siempre Gambita, siempre Gambita adelante, tres cuerpos de ventaja, la sigue por fuera, Brilliant South a los últimos 70 metros, se afianza la delantera al 1, Gambita, varios cuerpos de ventaja, gana la cuarta, y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!